Cuando estoy ahí, en ese lugar, el Espíritu Santo me traslada a la capital, a Puerto Príncipe. Me estoy guiando por el Espíritu, pero estoy discerniendo que es ese lugar, que es Puerto Príncipe, que es la capital. Cuando estoy en la capital, puedo ver que hay un altar, y el Espíritu Santo me habla claramente, y me dice, ese altar es el que gobierna la nación completa. Créeme, nunca he ido a Puerto Príncipe, no sé ni cómo es, pero veo que el Espíritu Santo me dice, este altar es el que gobierna la nación completa. Pero cuando vi el altar, también pude ver como a la mano izquierda a un personaje que usted lo ha visto, a este señor que está acá. Este señor lo veo en la visión con un grupo de personas, que es un grupo de banda, que lo pude ver a él en el centro de la banda. Y cuando veo a este personaje, yo estoy en el altar, estoy cerca del altar, entonces cuando veo al personaje, automáticamente el Espíritu Santo me eleva a las alturas, me suspende a las alturas, y estoy en un nivel muy alto, estoy muy alto, y cuando estoy en las alturas, puedo ver a un personaje, a un ángel, en mi vida nunca hubiese visto un ángel con tanta belleza, y lo pude ver blindado con una coraza de oro, un oro puro, un oro muy amarillo. En la tierra nunca he visto un tipo de oro como ese. Y cuando veo a este personaje, que él desde la tierra, él estaba, los pies caían en tierra, y yo estaba en las alturas, y su cabeza pegaba hasta donde yo estaba. Y cuando estoy ahí, el Espíritu Santo me dice automáticamente, es el Arcángel Miguel. Créeme, que cuando el Espíritu Santo me dijo, es el Arcángel Miguel, yo veo a un ángel hermoso, y lo veo blindado de un tipo de oro. Nunca he visto un oro así, he visto un oro blanco, pero el oro que viene, un oro muy, muy amarillo. Él no habló en el transcurso que yo estuve ahí. Todo está pasando instantáneamente, lo estoy observando. Veo la banda a mi mano izquierda, veo el altar a mi mano derecha, y veo a Miguel que está cerca del altar, el Arcángel Miguel. Y veo que este ángel saca su espada, y automáticamente apunta hacia el altar, y el altar automáticamente se quebró en dos mitades. Cuando yo veo que el altar se parte en dos mitades, veo que el individuo que le presenté, el jefe de la banda, este hombre que está acá, veo que automáticamente se muere él. Cuando Miguel extiende su mano hacia el altar, veo que el altar se parte en dos mitades. Y créame, que cuando yo observé esto, yo me quedé asombrado, porque hubo una revolución instantáneamente. Pude ver, oye, el país en el lugar donde yo estaba, de Haití, era un lugar muy pobre, era tan pobre que las casas no tenían techo normal, sino que tenían hojas de palma. Y cuando yo estoy ahí, viendo todo esto, veo que Miguel extiende su mano hacia el altar, el hombre que está ahí muere, y automáticamente veo una revolución. Mira, créame que yo estoy atónito con lo que estoy viendo. Nunca he visto a este ángel, no le sé de sí en otro tiempo, nunca lo he visto. Lo que sí que vi, un tipo muy hermoso, un tipo blindado totalmente, de un oro muy puro. Él no habló, él no me dijo nada. El Espíritu Santo me dice, es el Arcángel Miguel. Extiende su mano hacia el altar, el altar se quiebra, y el hombre que le presenté, el jefe de la banda, automáticamente este hombre muere. Y cuando veo que este hombre muere, vi que esto fue de la noche a la mañana, una revolución en todo el país completo. Era pobre y vi como lo que hizo Miguel, produjo una revolución tan fuerte, el país estaba pobre, y vi como la sociedad cambió, la gente estaban en sus casas por temor. Y cuando Miguel extendió su mano, vi como hubo una revolución en todo el país.